Muy buenos días. En el rastreo de antecedentes que se realizó en las bases de datos, encontramos frente al juego simbólico tres tendencias. El juego simbólico como herramienta, el juego simbólico en el desarrollo infantil y el juego simbólico y el lenguaje. Autores como Nuria Bofarul, María del Pilar Forero y Callao hablan de las estrategias didácticas y aprendizajes de desarrollo, el rol del docente, las etapas del desarrollo infantil, la identidad del niño formada desde el juego simbólico y también nos mencionan las herramientas didácticas y la dimensión comunicativa, donde el niño por medio de esto determina la relación del juego como herramienta de aprendizaje y empieza a reflexionar sobre su propia práctica, de ahí pueden ir resaltando las etapas o estadios desde el nacimiento hasta la etapa preoperatoria. También deja claro que el proceso lúdico y el juego es uno de los principales ejes directrices de la educación inicial. El planteamiento del problema después de este rastreo que se realizó con los antecedentes se encontraron unas tendencias donde se evidencia la importancia frente al juego simbólico, donde se relaciona la interacción y la participación que se establece en los espacios y ambientes educativos. Por eso nació la necesidad de hacer la pregunta ¿De qué manera se da la participación de los niños y niñas durante la realización del juego simbólico y qué influencia tiene en las interacciones y en la construcción de su identidad de la educación infantil? Para desarrollarla tuvimos en cuenta los objetivos planteados. Nuestro marco conceptual está dividido en cuatro categorías. La primera es el juego simbólico. Allí encontramos varios autores que nos mencionan que el juego simbólico es una acción que realiza el niño con su cuerpo y la interacción con los objetos. También son procesos de simbolización de los imaginarios de los niños y es una experiencia que le permite desarrollar su personalidad. Nuestra segunda categoría es identidad. En esta hallamos tres perspectivas. La social, que nos dice que la identidad se construye por medio de las interacciones que el niño tiene con su entorno. La personal y colectiva, que nos dice que la identidad permite que el niño se reconozca a sí mismo y se diferencie de los demás. Por último, la política, que nos dice que la identidad se enmarca desde el nacimiento y va cambiando durante la niñez. Nuestra tercera categoría es interacción. Aquí los autores nos dicen que las interacciones hacen que los niños adquieran nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar. También que tengan buen comportamiento al relacionarse con otras personas y que las actitudes de los niños dependen de las experiencias sociales que tuvieron con otros durante su infancia. Nuestra cuarta categoría es participación. En esta categoría, los autores nos hablan de que la participación depende de la relación del niño con el adulto y por otro lado, nos dice que es un proceso de aprendizaje y capacidad de decisión y de relacionarse con su entorno. Nuestra metodología consiste en cinco fases. La fase 1 es la caracterización de los grupos e instituciones y la aplicación de instrumentos de caracterización. La fase 2 es la planeación y construcción de la propuesta pedagógica que está basada en los principios del DUA y momentos del juego-trabajo. La fase 3 es el desarrollo de la propuesta recolectar información de la bitácora y la matriz de observación. La fase 4 es el análisis y la triangulación de la información. Y la fase 5 y última es la evaluación y socialización. Tuvimos la oportunidad de comenzar la práctica en instituciones como el Colegio Jesús María y Aula Abierta de Envijada. Estuvimos allí durante un mes. En este tiempo, realizamos la caracterización y el reconocimiento de los grupos correspondientes. Para esto, aplicamos una guía de observación con la cual identificábamos el nivel de juego simbólico de los niños y algunas habilidades sociales. Debido a la situación que se presentó con el COVID-19, rediseñamos el proyecto para aplicar las secuencias con niños cercanos desde el hogar. El proyecto lo dividimos en cuatro unidades didácticas, las cuales son juegos sociodramáticos y de roles, juegos espontáneos y por rincones, juegos de imaginación y fantasía y juegos de expresión corporal. Estos cada uno cuentan con de a cuatro a seis secuencias didácticas que apuntan a lograr el objetivo de cada unidad. Durante este tiempo, hemos podido aplicar algunas secuencias didácticas, de las cuales esta es la evidencia. Tanto los niños como los padres se han mostrado entusiasmados y muy dispuestos a participar durante el desarrollo de las mismas. También hemos podido observar que ha sido de mucho agrado para los niños el trabajo experimental, por ejemplo, la realización de recetas, el amasado, experimentos y ejercicios de relajación. Todos estos han sido muy oportunos debido a la situación actual. Algunas de estas secuencias mencionadas han sido el monstruo de colores, la lámpara de lava, realizar yoga imitando posturas de animales y jugar a ser chefs. Las secuencias didácticas las diseñamos a partir del modelo DUA. Este nos permite que todos los niños puedan alcanzar los objetivos y además sea posible aplicarlas tanto en el aula como en el hogar y de manera virtual. Durante la aplicación de las secuencias hemos implementado un instrumento de investigación a partir de la recolección de dibujos explicados, toma de fotografías, grabación de conversaciones y conformación de álbumes para recolectar las voces de los niños enfocados en las tendencias del proyecto, las cuales son juego simbólico, construcción de la identidad, interacción y participación. Nuestro aprendizaje durante este tiempo ha sido tener la oportunidad de salir de la zona de confort debido a que la situación actual nos llevó a reformar nuestras estrategias pensando en las diferentes posibilidades en las que se pudiera dar la aplicación de nuestro instrumento. Fuera presencial, virtual desde la institución o desde el hogar para lograr obtener los resultados deseados, teniendo en cuenta además los gustos, preferencias o necesidades de los niños, buscando que la experiencia también sea de su agrado y satisfactoria para ellos como para sus familias, las cuales en estos momentos se encuentran con la necesidad de que sus hijos tengan un acompañamiento que les sirva de apoyo a su educación.